Bienvenidos a canal de El Último Hizuki, bienvenidos a la parte número 6 del gameplay de Spider-Man 2. En la parte anterior, intentamos ayudar a Harry a controlar sus poderes en la fundación Emily May. Después de eso, fuimos a una misión donde íbamos a rescatar a Thompson de los cazadores. Harry llegó con su traje en negro, nos ayudó, vimos cómo después de tocar a Pete, absorbió su diseño en su propio traje y después hicimos la misión Funky con Miles, donde intentamos recuperar unos instrumentos. Así que aquí vamos a comenzar esta parte del gameplay, de nuevo vamos a la fundación Emily May a hacer la misión Buenos Hombres, donde vamos a buscar al Dr. Connors, mejor conocido como el lagarto. Ya saben que este video, ustedes ahora pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y activar la campana de notificaciones. No sé si ya lo dije, pero si lo dije, lo repito, suscríbanse, por favor. Vamos a la fundación. Aquí vamos a cambiar de nuevo a... Pete, no hay habla de entrada, pero ya la llegué. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué siempre te metes en problemas, Rojita? ¿Por qué? ¿La pistola de Sable? ¿Por qué? Y la va a hacer Mary Jane Corro hacia los enemigos Buenos hombres, se encuentra al Dr. Connors Por aquí, aquí hay una ventana abierta Acércate a las cazadoras por detrás para tumbarlos sigilosamente Bueno, ya a diferencia del otro, ya es mucho avance Porque el otro debe esconderte, aventar el spider, para que haga ruido y ya no, aquí ya la vemos activa No, por aquí no Ya está, ya está, corre rápido, si le sirvió el entrenamiento con Sable, como ella misma dijo Otro ataque de Lizard Ahí está, Connors El gran secreto del Dr. Lizard suelto Lagarto 609 centímetros de largo Tres toneladas Posible regeneración Cinco garras Vulnerable a ataques La boca Las encías Dientes Afilados Escucha enemigos ¿Por dónde me llegué? Ah, aquí está, aquí está, aquí está Apúntalo para la distracción Aventamos Esto era lo único que decía antes No hay nadie, vámonos Podría obtener una mejor vista de la ropa ¡Viva de masa! El tranquilizador se acaba a lo largo del tiempo Múltiples golpes harán que te desmayes Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta Yo pensé que iba a ser una pistola Solo es tranquilizador ¿Maldor? No No ¿Gusta la distracción? ¿Gusta la distracción? No muchos han intentado matarlo Humanos y beast No creo que sea posible ¿Craven? ¿Craven? La madre Ay, 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 ya vi por donde Ya vi por donde Ya vi por donde Ya vi por donde ¿Qué pasa entonces? Si los puedo Amelie Disculpame todo lo que dijiste en el juego anterior ¡Los alas del vueltre! ¡Ya lleva al lagarto y al buitre! ¡Ja, ja, ja! O sea, es... John no va a estar más agradecido con este porque está acabando con los manos Harry Harry, es MJ. Estoy en un zoo abandonado en Jersey, es... Por favor, no... ¿Qué le va a dar? ¡Oh! ¿Qué le va a dar? ¡Oh! 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 Tengo que encontrarlas Encuentra la llave de las esposas, encuentra el código Aquí está abierto Aquí no hay nadie, 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 nadie ¡Oh! 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 Ella está tira su mantel Pero, soy preparada cuando el tiempo llega Debes estar preparándolas para Craven Osea que, Craven es lo que quiere es morir Estoy en el lado Por acá Aquí tenemos Eh, yo Puro simcaria, eh Puro simcaria Simcaria, se llamó mongoose Mongoose, tal vez que quien sea que sabe el código Solo necesito que los convencernos, soy Mika Hola, cámaras, aquí está mi casa Rádio, vamos a saber quién es mongoose Hola, cámaras Vika, aquí está Ahora sí, a dar órdenes Ah Ahora sí Ahora sí Vamos, MJ, tu simcaria aún es bueno Y no, solo la respuesta No me llames el próximo Va a ser tu Pizarrón Aquí está Pintarrón Codes para la enclazada Cabe el código Ahora para la clave La casa del reptil Aviary, Lion's Den Connors Ahora vamos por la llave Por aquí abajo, en medio de todos No Ya sé, Mary Jane, aguántame Ah, madres Los perrobots Los perrobots Está volteando para acá Vamos bien, vamos bien ¿Dónde está Winter, Mary Jane? ¿Dónde está Winter, Mary Jane? Si caigo por aquí, ahí están los perrobots Necesito No Vete, vete ¿Qué? ¿Eso? Shhh 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 Madres Oh! Corre, Mary Jane Corre, corre Oh! No 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 A ver, bien, estoy escondido. Son tres. Tres para mí. Vamos a alejarlo lo más que pueda. Perrrr. A ver si puedo... Dale mi Mary Jane. Dale mi Mary Jane. 100% síguilo. 100% síguilo. Es que aquel sí está volteando para acá. Mira. Volteate, güey. Mamá. ¿Esto también lo puede activar? ¿Sí, mamá? Ahora. Ok, Doc. Vamos a sacarte de ahí. ¿Crees que hemos hecho suficiente? Necesitamos encontrarlo. Parece que Craven está en su camino aquí. Tenemos que salir de aquí. Pásale, 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 pásale. Vamos. Corre, corre, corre. No, no, no. Por acá. Está volteado para allá. Excelente. Último. Oh. Oh. Wait, wait. You know this beast. Oh. His name is Kirk Connors. He's a good man. There are no good men. Solo... ...bueno pregreso. ¡Ah! Spider-Man está a partir de tu madre por eso. Un... ¡Ahora sí! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Oh! ¡MJ! ¡No! No tan venomoso como dicen. ¿Voy a jugar con Harry? ¡Shh! 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 ¡No! 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 ¿Le puso veneno? Si, 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 si este se deja de contener, le parte su madre a Cayven fácil. Ah, ya escucho el nombre. ¿Lo va a absorber más? ¿Le va a pasar el simbiótico? No. No. Tienes que permanecer, amigo. ¡No! Pásacelo. 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 ¿Qué pasó? No sé. No. 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 ah mc get him out of here i'll handle this ah 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 just your boss needs better aim ah 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 sorry for him ah 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 ¡Vamos! 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 No lo quiere. Lo siento. No, no, no sé qué hacer. Necesitamos encontrar al Dr. Connors. Excepto... Es un reptil que está brindando. Craven. El serum. Tiene alrededor de su nariz. Eso es lo que usó al Dr. Connors. Si encontremos ese serum, podríamos analizarlo y usar el equipamiento para ingenierar una cura. Y traer al Dr. Connors de la tierra del Lizard. Empezaré a traer a Craven. Probablemente ya se ha cerrado de ese zoo hasta ahora. Bueno, suerte para nosotros. Ha dejado una parte de él detrás. No. 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 Las llamas que han sido encendidas. Momento. Trajecito. ¿Dónde está el del...? ¡Oh! Ahí está. Ahora sí tenemos habilidades para Pete. L1 de triángulo. Como tenemos simbiótico. Ahorita va a ser puro simbiótico. Habilidades. Pete. ¿Gulpe simbiótico? Sí. Simón, háblenos. Vamos a Little Odessa. Ahí está el aire. ¡Épico este juego! No alcancé la nota que quería alcanzar, pero... ¡Épico! Solid Gold Pawn. ¿Qué pasó? ¡Hunters! ¡Has llegado por aquí por días! ¡Volgograd! 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 ¡Wolgograd! ¡Volgograd! 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 ¿Y esto no lo apago? Oh sí, sí lo apago Dejá ¡iden detalle! Yo no lo apago Me dejaste antes de ti. La celebración es aún más grande que lo que hemos preparado para vivir. ¿Tienes un permiso de la ciudad para ese bonfire? Vamos a hacer un golpecito de... ¿Quién quedó? ¿Ya? ¿Se cansaron? ¿Esto dónde la pago? ¿Están enviando más productos de la ciudad de Volgograd para este evento? ¿Están enviando más productos de la ciudad de Volgograd? ¿Están enviando más productos de la ciudad de Volgograd? Quizás algo ahí puede llevarme a Craven. No me hagas preguntar de nuevo. Te dije, eso es todo. ¿Dónde está el resto de nuestro grupo? Ese hombre necesita mi ayuda. ¡Hilp! Sir, ¿estás bien? Sí, eso es todo. ¡Vamos! 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 ¿Me puedes decirme dónde está? ¡Oh, genial! ¡Morff! ¡Me y él tenemos un negocio no terminado! ¿Maldas? ¡Vamos! ¿Estás realmente no me dirías? ¡Fuck! ¡Vamos a ver el trabajo de la laboratoria! ¡Ale hice un número en él! ¡Más fácil, fácil! ¡Vas a la forma de ser muy mal! ¡Vamos a ayudarte! ¡Hospital! Por favor! ¡Esta está cerca! ¡Vamos a estar bien! ¡Maldito! 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 ¡Nado! ¡Maldito! ¡Maldito! Pienso que Harry se hace sin la capa. ¡Hola amigo! ¿Cómo te sensas? ¡Marco! ¡Fuera! ¿Qué pasa? ¡Traven! o Cravenoff, está hostiendo una partida en el 718 Kent. Pensaba que no iba a pasar. Parece que es un club social. Espérate, estoy casi ahí. Vamos a ver qué hay aquí. Parece que es una noche muy ocupada. Espero que nuestro VIP esté aquí. Están más arreglados que lo usual. Puedes dejar tu cabeza y... ¿Cómo estás llegando? La entrada de la cocina. Puedes cambiar. El look de Peter Parker no va a cerrar. Es muy malo que mi tuxa está en los limpiadores. ¿No? No. Soy un espai. Un espai de 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 espai. Nunca lo hice conmigo. ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Vamos aquí! ¡Es el macero! Encuentra al guardaesparlas de Craven. apanos para hacer. Encuentra a alguien. Mentales, el traje. Para acá. Y es que Crevy no le vio la cara, ¿verdad? Voy a enseñar a él también. ¿Sí? ¡Túquen! Dejadlo que se acerque. El traje es antiguo y no sabes cómo usar esa cosa. Un verdadero luchador adentó. Dijudas bien, amigo mío. Hola 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 solo llegando un platito Sirve el plato para destruir el escudero de Craven Vamos 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 ir viendo vamos ya me acercamos Dima Y va a ser un chiquitito no va a ser una mujer Ota 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 Vamos a buscar a Dima Busca el Lush de Craven La Oficinal Ota 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 Tiene que estar ahí con el serum. Tiene que mover. Cuéntame. Es mejor red que lo que hubiera pensado. No hay una filosofía lenta entre hunt. ¿Y este? No sabía que hunting podría ser tan existencial. ¿Demo? No es lo que se ve. ¡Suscríbete al vivo! Vamos a hacer un parry. ¡Oh, no! Harry no me dijo que me sentía así. Me siento muy fuerte. Dice que el Surge del simbiótico aumenta tu ataque de poder muchísimo cuando está activo. Ve el medidor aquí, como el de Miles con el Venom Blast. Ya se acabó. Esta cosa sabe exactamente cómo me gusta luchar. Es un par de un hombre. Ahora es un par de un hombre. Esta cosa parece muy caro y caro. Creo que el Reven debe tener una colección personal. i could get used to this no 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 te interpondas en mi pelea A ver, parry, parry, parry Otra vez Vamos a bajarlo Tengo que ir al chat rápido Eso fue divertido Ya está empezando Ya está empezando Ya está empezando ¿Cómo está la suerte? Es extraño, es como que me conoce No te preocupes, hermano Tengo que cuidarme de todo ¡Vamos! Vamos al cementerio Aún no acabamos esta misión de... Las llamas han sido encendidas Ya me va a estar esperando Va a estar listo ¡Vamos! 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 Ve, tu boss ha estado en la tarde No hay nada Es mi ciudad No su jungla He matado a Scorpion ¡Para que el lizard se despegue! ¿Esto es más de estos chicos? Ustedes no se metan Estamos bien aquí, peleando Pelea de hombres Pelea de machos ¡No te metas, dije! ¡No te metas, dije! ¡Ah! ¿Está? Ahora sí ¿Querían pelear? ¡No te metas! ¿Otro? ¡No! ¡Vamos! ¿Para arriba todos? ¡Uh! Esquivo Arriba, subimos Finalización Rulululululululululululululululul Adios Está en la capilla Vamos a entrar ¿Estás aquí para pegar un orden de serum para un Dr. Connors? El ruido lo... Vamos a ver si tienes el poder para terminar lo que empezaste Ahí está, ahí está El ruido lo altera Limpio, güey, limpio, limpio, limpio Setla libre I'm just here to save my friend We'll finish this later My final heart Ahhhh Harry, MJ You're ok And you got the serum You did great, buddy I'll start prepping the gear How did it really go? It was totally... I didn't want to worry, Harry It seems like the suit malfunctions when it's within range of certain frequencies How bad is the malfunctions? Not pleasant Not pleasant But I can handle it Well, I'm glad you're all right But watch yourself out there too Let me know how things go at the lab Absolutely Talk soon Bueno Después de haber ido a buscar al Dr. Connors Y tener el primer... Eh... Enfrentamiento Entre comillas Contra Kraven Esto va a ser todo por la parte 6 Del gameplay de Spiderman 2 En el canal de... El último que estoy aquí Ya saben que si este video fue eso Ahora pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y activar la campana de las notificaciones Y nos vemos en el próximo video Nos vamos a seguir con el trajecito negro Hayos